La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días la expansión enorme del imperio, el comercio local que se vuelve también comercio internacional, todo eso hace que Mariana se plantee toda una serie de cuestiones, igual que sus compañeros de la escuela de Salamanca, que les van a llevar a adentrarse en una serie de teorías, porque por lo que algunos dicen quizá estos fueron los padres de la teoría económica. Yo creo que hablar que fueron los padres de la ciencia económica es demasiado. Schumpeter sí dice que hay que buscar en ellos los antecedentes de las teorías del libre mercado y que antes de que en Escocia se plantearan los principios básicos, esta gente se los había planteado. ¿Hasta qué punto eran principios integrados? Ya es una cuestión más debatible. Antes de conquistar América, antes de descubrir América, los españoles conquistamos las Islas Canarias, por ahí ven que están incluidos en Borondón, esa isla que dicen que aparece y desaparece, y Mariana es, como decía, hijo de esa época, está muy involucrado en los episodios políticos, es asesor de Felipe II, es más, cuando Felipe II ya sabe que va a morir y viene camino al escorial, hace una parada en Toledo porque quiere tener su última conversación con Juan de Mariana, o sea, imagínense cuál es el nivel de conexión o contacto que tenía Mariana, y no era el único, Covarrubias también, era consejero imperial, y era gente que tenía acceso, digamos, a los niveles más altos del escalafón político. Los autores de la Escuela de Salmanca se plantean un montón de cuestiones, entre ellas la cuestión de la encomienda, la cuestión de los impuestos, los servicios forzosos, y todo esto tratan de ponerlo en unas obras, muchas de ellas se llaman, muchas de ellas son obras sobre la justicia, que son muy voluminosas, obras de mil páginas o más de mil páginas, en las que tratan de ser coherentes, tratan de ser coherentes en la cuestión de los impuestos, la cuestión monetaria, la cuestión de la esclavitud, etc. Estamos en una época en la que se descubren toda una serie de minas en el Nuevo Mundo, y eso tiene también un impacto muy relacionado con lo que estaba comentando Martín Krause antes, tiene un impacto económico, un impacto en los precios, un impacto en los precios relativos, que hace que haya toda una revolución en Europa, que ellos tienen que analizar para poder seguir aconsejando a quienes estuviesen aconsejando, en muchas ocasiones a mercaderes, en otras ocasiones a los políticos. Estamos hablando de una época de mucho conflicto político, estamos hablando de la época de la reforma protestante, estamos hablando de una época de guerras, de enorme gasto público, así que estamos hablando de una época, pues, muy especial. Estamos hablando también de una época en la que el comercio, que era más bien local, se vuelve a convertir en comercio internacional, y esto lleva a que empiezan a surgir un montón, un sinfín de instrumentos comerciales que antes no existían. Y estos autores de la Escuela de Salamanca se dedican a estudiarlo, en parte por el lado de las confesiones, es decir, vienen los mercaderes a decir, oye, he cometido pecado, no he cometido pecado, y los tipos tenían que entenderlo para poder decir algo. Y Tomás de Mercado quizás es el autor que más hemos estudiado en cuanto a analizar todos estos instrumentos comerciales. Creo que, por último, Larry White estaba tratando de analizar a Tomás de Mercado, precisamente para ver hasta qué punto Tomás de Mercado se metía en cuestiones de crédito relacionadas con los temas que Larry White ha estado estudiando últimamente. Y bueno, este conjunto de autores, pues analizando todos estos temas, se tiran algo así como dos siglos discutiendo las problemáticas más grandes, los temas más candentes, y de la forma escolástica. ¿Saben cómo es la forma escolástica, no? Que siempre antes de dar la opinión de uno, cuál es la posición final con la que me quedo, explicar todas las demás posiciones, y explicar los argumentos a favor y en contra de cada una de las posiciones. Por eso ocupa tanto cualquier libro de los escolásticos, ¿no? Porque primero se dedican a poner todas, todas, todas las posiciones, y al final dicen, bueno, valorando los pros y los contras de todo esto, me quedo con esta posición, por esto, por esto, por aquello. El autor que nos devuelve la atención sobre los escolásticos es este autor, con cara de pocos amigos, que es Joseph Schumpeter, y Joseph Schumpeter es posiblemente el libro más importante que se haya escrito sobre la historia del pensamiento económico, historia del análisis económico se llama, ¿no? El libro, creo, recordar, en historia del análisis económico tiene una sección dedicada a los escolásticos, en la que comenta, como decía antes, que posiblemente haya que encontrar las bases del libre mercado, de la economía del libre mercado, en estos autores, que luego llamaríamos de la escuela de Salamanca, en aquel momento creo que él no se refería a ellos como la escuela de Salamanca, porque la escuela de Salamanca, si no recuerdo mal, es un término que Marjorie Gris Hutchinson inventa y que sigue siendo un término muy disputado, por ejemplo, Pedro Schwarz no está de acuerdo en llamarle la escuela de Salamanca, no sé si alguno ha ido alguna vez a Alcalá de Henares, al Paraninfo. José Ignacio dice que sí, pero el resto no. Si van al Paraninfo, que se los recomiendo, porque es la universidad tal cual la fundó el Cardenal Cisneros, ahí van a encontrar los nombres de Juan de Mariana, de Luis de Molina, de Suárez, de Domingo de Soto, y están los nombres ahí porque defendieron sus tesis doctorales ahí, tesis doctorales que, por cierto, se defendían a lo largo de una semana entera, mañana, tarde y noche, muy diferente a lo que sucede hoy en día. Y bueno, volviendo a... Por eso, algunos dicen que llamar a la escuela de Salamanca no tiene tanto sentido, porque, por ejemplo, en universidades como la de Alcalá de Henares, pues ahí vemos que hubo muchos autores que surgieron de ahí. Pero bueno, se ha generalizado el nombre de escuela de Salamanca para todos estos autores escolásticos. Bueno, Joshua Schumpeter devuelve la atención sobre estos autores, sobre la escuela de Salamanca. Después de él hay toda una serie de autores que se fijan en la escuela de Salamanca, como Marjorie Grace Hutchinson, como Rothbard, como Raymond R. Ruber y otros muchos. Jesús Huerta de Soto, por ejemplo. Esta escuela, muy rápidamente, ya me centro de Mariana, surge a partir de las clases de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria da toda una serie de... da una serie de clases en el convento de San Esteban, en Salamanca, que tienen un impacto enorme sobre sus discípulos. Entonces, a partir de esas clases de Francisco de Vitoria, que parte de un neotomismo y que trata de aplicar todo ese pensamiento aristotélicotomista a cuestiones del momento, como, por ejemplo, descubrimiento de América, esclavitud, etcétera, 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 pues, crea escuela, genera escuela, genera toda una serie de discusiones y en torno a eso es a lo que va a surgir la escuela de Salamanca. Hablan de justicia y casi todos los estritos económicos están insertos en esa idea, en ese intento de tener una teoría de la justicia que sea coherente, comprensiva y todo lo universal posible. Se dedican mucho a la cuestión de las libertades, que después se va a llamar derechos. Ellos hablaban más de libertades que de derechos, aunque, bueno, depende de cómo se interpreta el término también. Como curiosidad, Francisco Marroquín pertenece a la primera generación de estos autores, que se va a América y allá desarrolla muchas de estas ideas, no en escritos, no tanto en escritos, sino más bien en acciones. Es una persona que defiende el precio libre, que ataca impuestos, ataca restricciones a tener caballos, ataca restricciones comerciales. O sea, se nota que ahí hay toda una generación que ve muy claro que las restricciones al comercio, que las restricciones a las armas, que las restricciones a poder montar un negocio, son restricciones que al final empeoran la situación social en general. Francisco Marroquín es curioso porque escribió muy poco, pero sin embargo se escribió muchísimo con Carlos V. Tiene aproximadamente unas 100 cartas con Carlos V. Así que se pueden imaginar el nivel de esta gente, ¿no? Se escribe con el emperador más de 100 cartas y en esas cartas algunas son tremendamente interesantes. Algunas de ellas pidiéndoles, por favor, elimina impuestos ya. quiten restricciones comerciales a los indígenas. Los indígenas deberían tener los mismos derechos o las mismas libertades que los españoles. Muy interesante también, estaba bastante en contra de las restricciones educativas. Francisco Marroquín, al igual que Mariana, dedicó mucho tiempo a desarrollar instituciones educativas, o al menos a desarrollar cursos. A Marroquín le molestaba bastante el hecho de que en muchas zonas solo los hombres o solo los chicos podían tener educación. Y de hecho fundó la primera escuela para niñas. Pero bueno, paso ya de Marroquín, que si no me enrollo con Marroquín y no llegamos a Mariana. Ya decía que se escribió mucho con Carlos V y se escribía precisamente pidiéndole todo ese tipo de liberalizaciones de las que estábamos hablando. Ahí tienen un mapa del Imperio Español en esa época. Ven que estamos hablando de algo tremendamente grande. Cuando hablamos del Imperio Español se pueden imaginar las oportunidades comerciales, los dilemas políticos del momento. Y obviamente junto a Mariana hay toda una serie de autores. Algunos de ellos preceden a Mariana y son tremendamente importantes. Uno de los más importantes, este de aquí, Diego de Covarrubias y Leiva. Creo que Jesús Huerta de Soto ha dado varias conferencias en el último par de años acerca de Diego de Covarrubias. No me voy a detener en él. Era consejero real. Martín de Espilcueta, otro autor muy interesante. Juan de Lugo, Luis de Molina. Luis de Molina, me paro un momento con él porque Luis de Molina entra a la universidad junto a Juan de Molina en la misma clase. Entran juntos y luego se van a... Y luego paran los dos juntos en la universidad y se van a estudiar el noviciado a Simancas y también se van juntos. Y son compañeros. Estamos hablando a veces de autores que no solo se conocen todos unos a otros sino que algunos de ellos son amigos, han sido compañeros universitarios y que se pueden imaginar, estamos hablando realmente de una generación que se conocía, compartían ideas y discutían continuamente. Y bueno, ya, Juan de Mariana. Aquí tienen una cita de Juan de Mariana. Para quienes no hayan leído a Mariana, Mariana creo que, pues, explica, da una idea del pensamiento de Mariana, al menos del último Mariana. Se ha abolido el cambio mutuo de productos, la sociedad sería imposible y viviríamos todos inquietos, congojosos, sin que nosotros nos fiáramos de nuestros hijos ni nuestros hijos de sus padres. ¿Por qué, pues, ha sido constituida la sociedad sino porque no bastándose uno sí mismo para procurarse los elementos necesarios de la vida, pudiéramos suplir la escasez con el recíproco cambio de lo que cada cual tuviese y le sobrase? Así que ven que Mariana es un tipo que tiene las ideas muy, muy claras en cuanto a surgimiento de la sociedad, intercambio, beneficio del intercambio libre, etcétera, etcétera. Así que ya el planteamiento de base es un planteamiento muy interesante, ¿no? El de Mariana. Y es muy posible que a lo largo de los años Mariana, luego podemos entrar en eso, voy a tratar de ser lo más breve posible, para luego entrar en preguntas y en la riqueza de Mariana en aquellos aspectos que le interese. Muy posible que Mariana tuviese un planteamiento de base muy sólido y tuviese ideas sobre políticas públicas menos sólidas. Y a medida que pasan los años, sus escritos van siendo cada vez más sólidos. Y si nos vamos a sus últimos escritos, vemos que hay una enorme coherencia. En cambio, si nos vamos a sus primeros escritos, vemos que hay menos coherencia. Bueno, Mariana tiene, como les decía antes, bastante relación con Felipe II. Felipe II tiene a Mariana como uno de los grandes pensadores del momento y se reúne en diversas ocasiones con él y se fía mucho de lo que Mariana opina en diferentes asuntos. Hasta el punto de que le encargan a un amigo de Mariana, García de Loaiza, le encargan la educación del príncipe, le encargan la educación de Felipe III. ¿Y qué es lo que hace García de Loaiza? Pues se va a Juan de Mariana y le dice a Juan de Mariana, mira, me han encargado la educación del príncipe y como tú eres el tipo más listo del país, me gustaría que me dijeras qué es lo que hay que contarle al príncipe. Y Mariana empieza a escribirle capítulo a capítulo las lecciones para el príncipe y las escribe y además se va después en verano, a hacer una especie de universidad de verano, pero solo con cuatro personas, a discutir esas lecciones. Y son discusiones de mañana, tarde y noche, con vino de por medio, así como ustedes esa noche, y van discutiendo las cuestiones políticas, las cuestiones fiscales, las cuestiones monetarias, y van puliendo esos textos. De tal modo que la educación de Felipe III, en efecto, fue la educación que recibió a partir de los escritos que Mariana preparó para educarle, y que García de Loaiza se encargó de ir impartiendo. Esos escritos, luego, el año en el que, aunque me estoy adelantando un poco, el año en el que Felipe III es coronado, Juan de Mariana decide publicarlo. O sea, está años y años sin publicarlo, y cuando va a ser coronado, lo publica. Posiblemente para decir, mira, esto fue lo que te enseñamos, vamos a ver qué es lo que haces ahora, ¿no? Bueno, Mariana, rapidísimamente, es un chico que desde muy joven se nota que es brillante, tiene una memoria prodigiosa, y domina prácticamente a la perfección seis idiomas. Entonces, en la compañía de Jesús se fijan en él, ven que es un prodigio, y lo captan. Y dicen, tenemos que, era la primera generación realmente, o la segunda generación, según se quiera ver, de la compañía de Jesús, y le ofrecen entrar en la compañía, él entra en la compañía de Jesús, y cuando termina en Alcalá de Henares, enseguida le mandan a Italia, le mandan a Roma, luego se va a Sicilia, así que a una edad muy, muy joven, empieza a dar clases en universidades internacionales, y de ahí, tiene tal fama como buen profesor, que lo mandan a la Sorbona. Está dando clases cuatro años en la Sorbona, había estado cuatro años en Italia, dos años en Roma, dos años en Sicilia, se va para Roma, en Roma se convierte en un profesor, dicen que tan conocido, que desde rato antes de la clase, ya no cabía nadie en la sala, y que los estudiantes llevaban escaleras, para asomarse a las ventanas, y escuchar la clase desde la ventana. Así que era, parece ser un profesor muy conocido, muy culto, que sabía de multitud de asuntos, y muy valorado. En 1572 tiene lugar la matanza de San Bartolomé, y esto parece ser que es un hecho que explica muchas cosas en la vida de Juan de Mariana. Juan de Mariana, desde su celda, podía ver el cena, y parece ser que ve la matanza, y eso le impacta, le produce un impacto enorme. Es más, él escribe en algún momento que le produce repulsa, ver cómo se utiliza la religión con motivos políticos, y para exterminar, o para matar a cierta gente, y que al final es un uso político de la religión con el que no está de acuerdo. ¿Qué hace Mariana? Después de vivir esto, al poco solicita jubilarse, estamos hablando de una persona de treinta y pocos años, de treinta y tantos años, que decide jubilarse, que dice que él se siente ya mayor, que le quedan pocos años, y que, por favor, le manden de vuelta a Toledo. Le hacen caso, al cabo de unos meses, le mandan de vuelta a Toledo, y el hombre viviría otros cuarenta y tantos años escribiendo sin parar en Toledo. Aquel evento, el de la matanza de San Bartolomé, muy posiblemente le hace pensar muchísimo sobre la cuestión del tiranicidio, y hay quienes piensan que todo el desarrollo que él hace del tiranicidio, y otros desarrollos en la teoría política, tienen que ver con eso. Ya les hablé antes de cómo desarrolla la educación, los capítulos de la educación de Felipe III, viene a ser una especie de la antítesis del príncipe de Maquiavelo, es todo un libro de Rege, si no han leído, les recomiendo que se lo lean, de Rege, es todo un libro donde es lo contrario que el príncipe Maquiavelo, es todo poniendo cuáles son las limitaciones del poder político, explicando cuáles son los orígenes del poder político, explicando que que el poder es un poder delegado y temporal y que siempre en última instancia la soberanía está en el pueblo, habla de los fueros, de los individuos, y entonces establece una serie de mecanismos para quitarle el poder, ¿no? El poder es una cosa, autoridad es otra, y hay que poder quitarle ese poder que se le ha conseguido temporalmente a quien traspasa los límites del poder. Gracias. 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 Miles de páginas, literalmente, dos o tres curiosidades, por ejemplo, Juan de Mariana le encargan, Juan de Mariana acababa de regresar, bueno, y un par de chismes también, Juan de Mariana acababa de regresar de la Sorbona y su fama era tal, su fama como persona sabia era tal que dicen que había colas a las afueras de Toledo de carruajes de damas de Madrid que iban a Toledo a confesarse con Juan de Mariana. Otra curiosidad, otra curiosidad de Juan de Mariana, de hecho, con Alejandro Chafuén hemos estado hablando desde hace años de hacer una película sobre Juan de Mariana y por ahí es por donde queremos agarrar el gancho de la película, a ver si encontramos ahí alguna historia que contar que haga que la historia sea apetecible para el gran público. Otra cuestión curiosa es que Mariana vuelve y él quiere estar, él pide además estar alejado del foco de atención que él quiere estar ya pues como decía retirado y empiezan a llegarle encargos. Uno de los encargos es que se va a republicar la Biblia políglota y hay un, sobre todo estamos en la contrarreforma, en el momento de la contrarreforma y hay un montón de autoridades y de pensadores que están en contra de la publicación de la Biblia políglota. Entonces le encargan a Juan de Mariana yo creo que en su calidad de sabio pero en su calidad de jesuita también que determine y dictamine si se debe o no republicar la Biblia políglota creyendo todo el mundo que como jesuita va a decir que no se puede. Bueno, el hombre se tira creo recordar que unas 800 páginas de informe a los rayos vamos 800 páginas de informe para decir al final que sí, que sí debe republicarse la Biblia políglota. Hablamos de un personaje muy curioso está en la compañía de Jesús pero al mismo tiempo parece estar muy abierto a lo que a lo que muchos esperarían que alguien de la compañía de Jesús no lo tuviera. Empiezan a encargarle textos como ese empiezan a cargarle informes y textos y él escribe 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 y de hecho escribe cientos o miles de páginas hasta que empieza a escribir el primer libro que escribe por voluntad propia que es la historia de España. Juan de Mariana recordemos que escribe la primera historia general de España y que durante 270 años hasta la de Mariana o la Fuente es la única historia de España como historia general de España así que estamos hablando de un personaje realmente interesante después de esa obra quizá la obra más importante que escribe es precisamente la de la educación del príncipe y luego después de la educación del príncipe empieza a escribir toda una serie de obras muchas de ellas relacionadas con teoría económica y teoría monetaria en concreto que es donde me voy a centrar ahora Juan de Mariana se empieza a preocupar mucho por la teoría económica fíjense en Derreje en la primera edición de Derreje no hay capítulo monetario la primera edición de Derreje es publicada en 1599 y no hay un capítulo sobre la moneda en la segunda edición de 1605 hay un capítulo de la moneda que de hecho va a ser publicado este viernes va a ser presentado por primera vez en inglés porque hiciste una traducción al español no ha sido traducido a ningún otro idioma y va a haber una traducción directa del latín al inglés que se presenta este viernes con la inauguración del campus de Madrid de la UFM titulado On the Coinage y es cuando por primera vez Mariana plantea sus tesis de teoría monetaria es un capítulo tremendamente interesante es un capítulo en el que además Mariana que escribe tremendamente bien se le nota rabioso furioso y que quiere escribir un capítulo de combate el motivo de que inserta este capítulo en la segunda edición es que sobre todo en 1602 y 1603 5 minutos en 1602 y 1603 resulta que ahí se produce un proceso de llamaríamos hoy de inflación de un proceso de reacuñación de monedas que que hace que mucha gente pierda gran parte de sus ahorros vamos a ver si lo tengo por aquí donde hay un 2 ponen un 4 donde hay un 4 ponen un 8 reestampan las monedas y entonces a la hacienda le llegan las monedas con todo su valor ellos reestampan y te pagan con el doble valor o te dan la mitad de lo que se suponía de contenido metálico que te tenían que dar entonces la gente empieza a sufrir muchísimo con esto y nadie se atreve a decir nada aparentemente y en palacio siguen viviendo de la misma forma y todo va muy bien según ellos bueno Mariana que tenía esas conexiones con las altas esferas decide que si nadie habla él tiene que decir algo entonces deprisa y corriendo se pone a escribir este libro no es que fuera lo primero realmente que escribe Mariana curiosamente Mariana en 1599 publica otro libro también aquí se parece a Rayo que publica libro detrás del libro en 1599 publica un libro sobre los pesos y las medidas en ese libro hace todo un estudio sobre pesos y medidas y habla de la importancia de mantener pues medidas relativas y cómo distorsionarla lleva a problemas muy grandes en la sociedad entonces basado en toda la investigación que había hecho para ese libro de 1599 se monta en esa investigación empieza a recopilar texto eso hacía Mariana en eso se parece a Paco Capella y a José Ignacio del Castillo cada vez que le interesaba un tema agarraba todo lo que se había escrito sobre el tema y profundizaba profundizaba hasta que sacaba su escrito entonces agarra todo lo que se ha publicado sobre el tema y mete ese capítulo un capítulo muy interesante en el que lo que viene a decir básicamente empieza de una forma muy simpática si no lo han leído de verdad les recomiendo son pocas páginas deben ser 20 y tantas 30 páginas tremendamente interesantes empieza diciendo que siempre ha visto como petulantes a aquellos que le dicen al rey que con unos con unos brebajes y unas pócimas y unas recetas son capaces de cambiar el cobre en oro transformar el cobre en oro y entonces a partir de ahí empieza a decir que básicamente los asesores del rey lo que le están diciendo es lo mismo y que sin perjuicio de nadie se puede devaluar la moneda se le puede quitar contenido metálico y que no va a pasar nada entonces ¿qué hace Mariana? se pone a explicar que sí pasa algo llega a la conclusión de que aquello es un robo pero no se queda solo en la cuestión política de que aquello es un robo se pone a hablar de cómo aquello cambia los precios cómo cambia los precios relativos cómo distorsiona el comercio habla de la ley de Gresham obviamente no le llama la ley de Gresham pero habla habla del fenómeno de la ley de Gresham y desarrolla toda una serie de ideas por las que pone la inflación él no le llama inflación nosotros le llamaríamos inflación hoy por las que pone un proceso inflacionista en el centro de sus ataques por un lado y en el centro de las políticas que perjudican a la ciudadanía y además lo conecta con otras dos cosas lo conecta con la hacienda pública conecta esta idea la problemática de la inflación con el hecho de que esto suele tener que ver con gasto público con una forma de cubrir el gasto público y que y en desfases presupuestarios entonces le entra a los desfases presupuestarios y le entra a la cuestión de los impuestos Mariana era partidario de tener siempre presupuestos equilibrados de que no hubiese posibilidad de que el gobernante tuviese presupuestos desequilibrados y además de que cada incremento en los impuestos tenía que ser acordado por todos los fueros de modo que era tremendamente restrictivo o sea si hablamos de candados constitucionales candados constitucionales como el de Mariana a Vujicana creo que le hubiese gustado ver candados tan fuertes como el de Mariana bueno pues ya digo es una persona que en cierta medida pues por eso quizás Roger dice que se adelanta a su época que es la primera teoría moderna de la inflación porque le ve todas estas conexiones le ve una conexión comercial le ve una conexión con los precios relativos le ve una conexión con la hacienda pública así que es Lucas Beltrán también dice que es tremendamente moderno que si uno no supiera cuándo ha escrito Juan de Mariana diríamos ciertamente que es un liberal aunque en la época pues sea un anacronismo porque liberales en la época pues no posiblemente no estaríamos hablando de liberales o de un movimiento liberal o unos autores liberales y después eso en 1605 en 1609 escribe un ensayo ya más amplio que se llama de monetae mutatione en latín esto lo escribe en un libro de 7 tratados escritos en latín y uno de esos 7 tratados es este el tratado sobre la moneda lo que ocurrió fue que él sabía que iba a publicar este ensayo largo pero pensaba que el tema era tan urgente que no podía esperar el tiempo de publicación que iba a tardar el escribir y publicar el tratado de la moneda así que se da muchísima prisa en 1603 decide que lo tiene que publicar que lo tiene que hacer y por eso saca una segunda edición y mete el capítulo sobre la moneda en la segunda edición son muy parecidos el capítulo de la moneda y el tratado de la moneda de Bellón que es como se titula en español el de moneta de mutaciones pero no son iguales en cada uno tiene sus matices sus sutilezas obviamente más desarrollados en el plano histórico muchísimo más desarrollado en el tratado de la moneda de Bellón y ¿qué ocurre? saca esto en 1609 y ya voy terminando ¿qué pasa a partir de ahí? pues algo muy curioso fíjense que de Rege se publica en 1599 con todo un capítulo en defensa del tiranicidio a la forma de Juan de Mariana y no pasa nada no pasa absolutamente nada en ese momento más adelante van a pasar muchas cosas con ese capítulo pero en ese momento no pasa absolutamente nada al menos en España no pasa nada de nada sin embargo en 1609 publica estos siete tratados en los que incluye el ensayo sobre la moneda de forma inmediata a los pocos días a las pocas semanas van a visitar a Juan de Mariana a su celda de Toledo le hacen un interrogatorio y al par de días van a por él le apresan y se lo llevan a a San Francisco el Grande no no esta versión de San Francisco el Grande sino la que había antes de esta esta es una construcción posterior y está en San Francisco el Grande aproximadamente 10-11 meses apresado se le acusa de 14 delitos entre ellos de lesa majestad así que estábamos hablando de algo gravísimo por lo que podía perder la vida Juan de Mariana ¿cómo se resuelve esta cuestión? pues se resuelve después de bueno es una historia fascinante porque a Juan de Mariana le ofrecen estamos hablando de una de las personalidades uno de los intelectuales más conocidos de la época es como qué sé yo no sé quién poner en España pero en la España de hoy pero si fuese en el periodismo no sé si es como pensar que a un Federico Jiménez los Santos lo agarran lo meten en la cárcel y le quieren cortar la cabeza y si fuese un intelectual quizá un Jesús Huerta de Soto que lo agarran lo meten en la cárcel por hablar de la inflación por su libro sobre la banca muy interesante le ofrecen retractarse y él convoca a todo el mundo y dice que lo que han entendido que él quiso decir sobre la inflación y que era un robo masivo exactamente eso es lo que quiso decir lo vuelven a meter en la cárcel y siguen con el juicio ¿qué ocurre al final? pues que como Juan de Mariana era religioso era jesuita piden permiso al Papa para condenarle por lesa majestad y el Papa contesta a través de un embajador que ok que lo condenen por lesa majestad pero que no lo deben condenar sin antes demostrar que está equivocado en su teoría monetaria que es por la que le quieren condenar y entonces inmediatamente después de eso sueltan a Juan de Mariana no se sobresee el caso no hay conclusión al caso de Juan de Mariana no existe una terminación formal simplemente abren la celda le dejan ir y le amenazan que como vuelva a escribir de esto pues lo va a pasar muy mal él se había deprimido él había estado muy mal en la cárcel y de hecho él no vuelve a escribir nada nuevo después de este episodio una persona que había escrito tantísimo después de esto ya no vuelve a escribir nada nuevo solo se dedica a las reediciones de todo del sinfín de libros que había tenido curiosamente él se deprime mucho porque dice que le abandona le abandona la compañía de Jesús le abandonan muchos amigos le abandona a todo el mundo mientras se le acusa durante ese tiempo quienes únicos no le abandonan son unos jóvenes literatos en ese momento muy jóvenes que se acercan a él y hasta cierto punto lo ven no sé si decir como un héroe pero como alguien a imitar a alguien que ha hecho algo grande uno de ellos es Quevedo y le va a visitar en varias ocasiones y se ofrece a ayudarle y de hecho le ayuda con varios textos y otro es Lope de Vega que de hecho le dedica después un libro Altito Livio Español le dice autor de la gran historia de España y bueno a través de ellos quizás Juan de Mariana ha tenido influencia más influencia que a través de otros autores pero creo que el ejemplo de estos es un ejemplo claro de que en el momento fue fue un personaje muy interesante con mucho impacto y luego pues a lo largo de los años también profesores como Eric Graff piensan que a través de Cervantes ha tenido impacto en la literatura y posiblemente en las ideas en general si Roger hablaba de Mariana se puede imaginar que es que tuvo impacto en otros muchos autores Turgot en la biblioteca de la casa de Turgot por ejemplo estaban los libros de Juan de Mariana y podríamos hablar de otros muchos autores que realmente recogieron las ideas de Juan de Mariana aunque sus obras fueron perseguidas la propia compañía renegó de sus ideas los metieron en el índex prohibido así que tuvo una historia tortuosa la obra de Juan de Mariana creo que me pasé del tiempo bueno gracias tenemos tiempo para preguntas antes quería recordar que entonces hacemos edición de Juan de Mariana que bien que bien que bien ahora una pregunta bueno yo no he leído a Juan de Mariana pero por lo que nos cuenta es básicamente lo que toma o lo que pone Richard Capillán obviamente mucho tiempo después pero hay forma de probar que estas teorías monetarias en contra de 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 cambio en el peso de la moneda y todo de la presión se hayan fundado en el peso de la moneda esta es una pregunta buenísima ¿cómo te llama? Juan Carlos esta pregunta de Juan Carlos es una muy muy buena pregunta hasta hace poco se sabía casi nada de esto en los últimos años se ha investigado algo esta cuestión y a poquito que se ha rascado se han descubierto un montón de relaciones que antes se pensaban improbables por ejemplo en la tesis doctoral de Ángel Fernández se llama ¿verdad? Ángel Fernández salen a la luz algunas relaciones que se sabía ya que existían pero que él ha profundizado y otras nuevas que ha descubierto Ángel Fernández yo en su día hice una investigación en me dieron una beca para investigar en Oxford precisamente esta cuestión y descubrí también relaciones muy muy curiosas y han ido saliendo a la luz cosas muy muy interesantes ya me pasé por ejemplo en el caso de yo creo que hay tres autores que son claves para entender el liberalismo del siglo 18 y 19 esos autores son Turgot Gagliani y Condillac yo creo que sin esos tres autores es casi imposible entender el surgimiento luego de la escuela austriaca porque en gran medida si uno lo piensa la escuela austriaca que es heredera de otra escuela alemana que se llama la Gebrauchberg Schule la escuela del valor de uso se vendría a decir se vendría a traducir a ver si encuentro la foto que estoy buscando bueno aquí están Gagliani Turgot y Condillac estos tres autores son los que dan casi todos los elementos a esa escuela alemana y a Menger a Menger a través de esta escuela alemana de lo que va a ser luego el el corpus teórico austriaco digamos son el liberalismo continental frente al liberalismo y no digo que Menger y demás no tomaran y los alemanes no tomaran de Escocia tomaron mucho de Escocia pero pero muy posiblemente tomaron más de estos autores bien estos tres autores los tres estudiaron teología en el caso de Turgot está clarísimo en el caso de Turgot tenía los libros de Juan de María en la biblioteca familiar él personalmente en su biblioteca personal tenía libros de Mariana y de Cova Rubia así que en el caso él está muy probado en el caso de Condillac y sobre todo en el caso de Gagliani Gagliani cita a los escolásticos y además él toma mucho de Davanzati y Davanzati había repasado todo y resume a los escolásticos de hecho Davanzati viene a ser como el escolástico tardío italiano así que parece que en el caso de estos tres autores está bastante clara la relación en el caso de Escocia está menos clara pero aquí tenemos un libro que encontré en la Bodleian Library de Oxford propiedad de John Locke como ven ahí la firma de John Locke y el libro de Juan de Mariana se tenía como muy incierto aunque Karen Baum en su bibliografía de Locke en la última página en las últimas líneas de la bibliografía de Locke escribe algo muy interesante dice aunque claramente Locke es parte de la tradición escocesa da la sensación de que hay de que está bebiendo de antecedentes previos antecesores previos a los autores escoceses más concretamente los escolásticos tardíos y bueno parece que efectivamente Locke no cita nunca a ellos pero si tenía varios de sus libros y es muy posible que a través de Locke y de otros autores entraran las ideas en la ilustración escocesa de Cantillon no sabemos la verdad que de Cantillon se sabe muy poco de los padres fundadores de los Estados Unidos enorme la influencia de Mariana concretamente y de Suárez en los padres fundadores de los Estados Unidos ha sido muy grande en el caso de Jefferson clarísima en el caso de John Adams enorme la más grande fue en John Adams y en la tesis de Ángel Fernández lo tienen muy desarrollado Jefferson le escribe a Madison varias cartas pidiéndole que no regrese de Europa sin conseguir los libros de Juan de Mariana ellos estaban tremendamente interesados en los libros de Mariana y de Suárez por un lado por la cuestión de la secesión por la cuestión de la autoridad y el poder político y por la cuestión del tiranicidio pero además habían oído hablar de las teorías monetarias y estaban sumamente interesados en escuchar ellos estaban teniendo todos aquellos debates ahora con el musical de Hamilton todo el mundo sabe de los debates monetarios que tenían y fiscales entre Hamilton y Jefferson y demás y estaban muy interesados en escuchar saben que Jefferson y Hamilton estaban muy enfrentados en sus planes de teoría fiscal y monetaria entonces estaban recopilando libros y Madison estaba más bien con Jefferson así que tiene todo sentido el mundo que le dijera no te vuelvas sin los libros de Mariana que necesitamos estudiarlos y reforzar nuestras ideas así que sí se ha ido sabiendo en los últimos años de una influencia mucho más grande de la que pensábamos que tenían estos autores bueno pero pues qué lujo de conferencia voy a decir es una perspectiva que en ninguna universidad en la economía ortodoxa bueno se pueden tener estas perspectivas de la historia del pensamiento económico pero bueno mi comentario y me gustaría saber usted qué opinan es que en el discurso sobre la moneda de millón y es lo que a lo que quería un poco cuando participé al comienzo Juan de Mariana dice que en un contrato de crédito cuando el acreedor cobra el crédito si el valor del crédito no se para ponerlo en términos económicos si el valor no se acusa al valor real por la devaluación que ha habido ese contrato sería bueno leonino o ilegítimo o un contrato bueno por digamos explotador pero a mí lo que se me ocurre hoy en día y me gustaría saber su opinión es que si nosotros los liberales los libertarios pues políticamente nos queda muy difícil abolir los bancos centrales y volver a poner el patrón o etc si sería legítimo por medio de una ley bancaria o preventicia limitar la capacidad de adquirir crédito al estado por medio de que sus deudas tengan que ser pagadas a valor real y no puedan utilizar la devaluación como un medio para reducir el valor real de la deuda y bueno las implicaciones que podría tener en el sitio económico en la responsabilidad que están te llamas Pedro me dijiste bueno qué interesante lo que planteas me alegro que te haya gustado Pedro la charla lo que planteas es tremendamente interesante ese era uno de los puntos de Juan de Mariana uno de los puntos de Mariana es él quiero recordar que pone un ejemplo más o menos como este dice esto que están haciendo es como si el rey entrase en el granero de alguien dijera que toma un quintal y que te lo va a devolver cambia la definición del quintal y te devuelve mucho menos trigo del que te tenía que devolver y a lo mejor hasta la cara decir que te lo devolvió con interés porque como ha cambiado la definición todo esto lo vas a ver mucho en el libro ese previo que escribe en 1599 sobre los pesos y las medidas efectivamente él lo que está planteando uno de los él plantea toda una serie él acaba el libro planteando toda una serie de políticas que él propone para acabar con los problemas que está causando la política inflacionista y efectivamente él sugiere en varias ocasiones que una de las soluciones es que es que la devolución de una deuda tenga que ser a su valor real y yo siempre lo he encontrado tremendamente interesante ¿no? y en quizá haya teóricos liberales que hablen de esto hoy en día no lo sé pero la verdad es que en debates en los que he participado y demás es algo que creo que no hemos recordado a Juan de Mariano no lo hemos seguido en esta cuestión quizá porque está implícito en muchas de las propuestas que hacemos pero no lo planteamos de forma explícita y creo que sí sería muy interesante volver a retomarlo Juan de Mariano aparte de esa de esa de esa propuesta tiene otra otra serie de propuestas como dije la propuesta de de mantener el presupuesto equilibrado la de no permitir ningún impuesto nuevo si no es con el acuerdo de todos los fueros recordemos que conseguir el acuerdo de los fueros no es cualquier cosa estamos hablando de algo que casi tiene la la magnitud de la carta magna ¿no? en cuanto conceptualmente me refiero y curiosamente con Mariana pasa algo muy curioso perdón que me salga del tema de la pregunta Pedro miren ¿qué ocurriría en el mundo anglosajón si alguien hubiese escrito la única historia de 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 su mundo digamos durante 275 años que fuese el primer autor que escribe sobre la inflación que escribe el tratado de enseñanza del príncipe que escribe el libro sobre los pesos y las medidas en los que se basa todo el mundo en Europa para escribir sus libros similares bueno es que sería un David y se le tendría en el en el en el nivel de David Hume con sus virtudes y con sus y con sus problemas y con sus debilidades en el caso de Juan de Mariana es curiosísimo porque excepto quizá ustedes y unas cuantas personas más y sobre todo hasta la hasta la creación del instituto Juan de Mariana poquísima gente sabía de Juan de Mariana es algo curioso yo me pregunto si tiene que ver con todas estas recomendaciones si estas recomendaciones son todas tan incómodas que para qué enseñar a Juan de Mariana realmente hasta que no llegó Lucas Beltrán y lo puso y lo puso a la altura que lo puso Juan de Mariana prácticamente nadie se había parado a a medir la talla de Mariana si Gabriel muchísimas gracias por tu conferencia ha sido muy muy enriquecedora yo quería preguntarte por qué o por qué no entiendes de a pesar de toda esa influencia directa indirecta que le ejercicio sobre Felipe III en una edad en la que era mucho más maleable en cuanto al clara de las ideas por qué no no se vio traducido en su reinado sobre el temiendo ya la influencia de su marido ¿qué libro? la obra en general no, no, no o sea en las ideas que tuvo en la enseñanza que le he hecho el Felipe III por qué no no se vio que él la vida era aplicada bueno las ideas de Mariana eran ideas incómodas para el poder político eran todas delimitaciones al poder lo que quiere escuchar un rey es muy poquito lo que se cayó no te preocupes después después lo limpiamos es muy poco yo creo que primero porque son incómodas eso no es lo que le gusta escuchar a ningún gobernante imagínate qué pasaría hoy de hecho qué pasa hoy cuando un autor cuando un Carlos Rodríguez Brown Jesús Huerta de Soto Juan Ramón Rayo o quien sea escribe un libro una obra planteando mira para que esto vaya bien y para que la economía marche bien lo que tenemos que hacer es limitar muchísimo los impuestos restringir muchísimo la posibilidad de que eleven los impuestos meter un candado al gasto público abolir el presupuesto desequilibrado impedir la inflación que los créditos se devuelvan a su valor real y suma y sigue no le harían ni caso posiblemente por más que ganara el premio nobel y tienes ejemplos vamos a decir no exactamente iguales pero tienes ejemplos como Maurice Allé en Francia que recibió el premio nobel no le hacen ni caso a sus recomendaciones primero por eso en segundo lugar porque es que tenemos que darnos cuenta de que la propia compañía de Jesús se vuelve contra él entonces cuando tu propia organización se vuelve contra ti prohíben los libros se vuelve muy difícil tener influencia después antes no comenté pero a ver el duque de Lerma y el rey encargan a todos los embajadores a todos los embajadores de ese imperio que veíamos antes ya se me fue que compren todas las ediciones del libro y las quemen fueron tan eficientes es que el aparato gubernamental cuando quiere ser eficiente si lo es en general no lo es pero en destruir son capaces de ser tremendamente eficientes y la eficiencia de esta gente fue tal que creo que a día de hoy se conocen tres ejemplares del libro tres ejemplares del libro uno está en la en la biblioteca de Boston uno está en la biblioteca nacional aquí en Madrid y no recuerdo dónde está el tercero pero es que fueron tremendamente efectivos claro de esa forma pues es difícil que las ideas continúen y si además imagínense que ustedes son un teórico de la generación de Juan de Mariana y ven que a Juan de Mariana lo apresan lo meten en la cárcel le hacen pasar a los 80 años más o menos por todo tipo de penalidades ¿se atreverían a hacer lo mismo? el caso de Juan de Mariana es que es un caso muy raro de alguien que se atreva a hacer todo lo que hizo entonces realmente la influencia de la obra después y claro y Felipe III si ve que que han conseguido meter toda esa presión sobre el que plantea estas teorías pues se ve un poco con las manos libres para hacer lo que realmente quería hacer no es que hubiese a ver muy diferente hubiese sido si en su generación todos sus compañeros él de hecho creo recordar que con Luis de Molina y que con otros termina peleándose en parte porque nadie le ayuda y alguien con quien había convivido había estado viviendo junto durante su estancia haciendo el noviciado imagínense que de pronto toda la escuela de Salamanco hubiese salido con Mariana y hubiese dicho no, no, no estamos con Mariana tal posiblemente la presión sobre el rey hubiese sido otra pero es que eso no sucede los únicos que le acompañan son unos pocos jóvenes literatos que luego van a tener influencia en sus obras hay muchas personas que piensan que Fuentovejuna claramente es una reflexión sobre el capítulo del tiranicidio de Juan de Mariana y desde luego no es descabellado porque si el hombre le dedica a todo un libro a Juan de Mariana pues desde luego influencia tuvo y además sabemos que fue a defenderle y demás quienes únicos realmente plantean las ideas de Juan de Mariana son los literatos entonces pues sí tuvo una cierta influencia en la digamos en la cultura pero no en las políticas públicas no en los creadores de políticas públicas gracias a ustedes aplausos 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 aplausos